Azaro insinuó que River ganó con trampa. El periodista salió al cruce del equipo que dirige Marcelo Gallardo al sostener que Independiente de Santa Fe, rival del millonario en la Copa Libertadores, se dejó ganar a propósito, argumentando que los futbolistas colombianos hicieron poco y nada para intentar triunfar frente a un River disminuido tras el brote de COVID-19, que llevó a Enzo Pérez a ser el arquero titular y a que no puedan hacer cambios por la falta de jugadores. En ese sentido, Azaro se refirió a los deportistas de Independiente de Santa Fe y sostuvo lo siguiente. Son horribles. Es imposible no pensar que estos chicos están yendo para atrás. Están quedando afuera contra un arquero jugador y caminan, no protestan, no corren. Todo muy raro. No tengo pruebas ni dudas. Lo de River era admirable hasta que todos nos dimos cuenta. Estos muchachos claramente no quisieron ganar. Papelón. Creo que ni Racing con Quilmes se atrevió a tanto. River se va a colgar una medalla y es entendible, pero en el final del partido ya no quedaron dudas. Fueron para atrás. Sin dudas, eh. No lo dudo un solo segundo. Jamás vamos a saber cómo ataja Enzo Pérez. Las declaraciones del periodista se dan días después de haber anunciado que Gallardo se iría de River. Información que le valió una gran cantidad de críticas, sosteniendo que esa noticia no era verdad. ¡Gracias!